Vamos a ver este tema y esto lo dice, Cumbia del Mar, vamos a gozarlo, dice... Cumbia del Mar Para el könnte de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Apeche, Ciudad de Carmen, Mérida y Tabasco, claro que sí, Villerumontas, la sabrosura para ti Si lo que quieres es bailar, a no digas de un palmar Y se calara en la isla, la cuchilla del mar Si lo que quieres es bailar, a no digas de un palmar Y se calara en la isla, la cuchilla del mar Si lo que quieres es bailar, a no digas de un palmar Y se calara en la isla, la cuchilla del mar Si lo que quieres es bailar, a no digas de un palmar Y se calara en la isla, la cuchilla del mar ¡Un saborcito, compadre! ¡Saludamos a todos los amigos de Transporte Urbano! ¡Los amigos cumbianos! ¡Los amigos cumbianos! Si lo que quieres es bailar, a no digas de un palmar Y se calara en la isla, la cuchilla del mar Y se calara en la isla, la cuchilla del mar Si lo que quieres es bailar, a no digas de un palmar Y se calara en la isla, la cuchilla del mar ¡Muy bien! ¡Échale! ¡Oscorio! ¡De Bacajúca y Trabajo, compadre! ¡Él es el maestro Luis Osorio! ¡El hombre del tacho! ¡Vale, compadre! ¡Sus,us,us,us,us,us,us,us! ¡Saludos para todos los saxistas! ¡Sus,us,us,us! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Continuamos. Gracias.